¿A que no sabes quién viene? ¿Quién? El amigo de tu primo ¿Quién? Mañana va a coger un avión ¿Pero quién? Y nos ha pedido... Marcos Marcos ¿Qué pasa? Nada, bienvenido sea Marcos Alejandra, ten cuidado, ¿eh? ¿Que tengas cuidado de qué? Se va a quedar una noche ¡Ay, Dios mío, esa cara! Que no voy a... La hemos cagado ¡Ni te acerques a este hecho, ¿vale? Que se pide mañana Que no voy a hacer nada, mamá Pero mírate la cara que tienes Se te ha iluminado, se te ha iluminado Es que está muy bueno Ya sé que está bueno, pero haz el favor Por favor, te lo pido No te acerques a él Que no voy a hacer nada No, va a ser tontito ¿No tenías nada que hacer esta tarde? No, no Ah, ahora no tienes nada que hacer Yo lo espero ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Yo le espero y le doy la bienvenida y ya está ¡Ni mirarle a Alejandra!